Bueno, esta tarde voy a disertar sobre la ciencia, la sociedad y sus relaciones en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales o bienes comunes y muy en particular de uno que está muy en debate en mi provincia de Mendoza y las otras provincias cordilleranas que es la megaminería, en particular la metalífera. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a la megaminería y qué es necesario revertir? Bueno, creo que hay fundamentalmente dos grandes aspectos, hay muchos más, pero básicamente una cuestión económica y una cuestión del impacto ambiental. En lo económico creo que claramente hay todo un paquete de leyes sancionadas principalmente durante la década de los 90, a partir del 93 en adelante y reafirmadas en algunos casos en los primeros años de la década del año 2001-2002 y por otra parte también la cuestión ambiental. Bueno, es cierto, es innegable que todos en nuestra vida cotidiana utilizamos metales, pero sin embargo es posible reducir su uso, es posible inclusive en algún caso, como el del oro, eliminar por completo la nueva extracción de este metal considerando la posibilidad del reciclado de las enormes cantidades de estos metales ya disponibles. Entonces, eso por un lado, por otro, uno podría decir, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo en reducir el derroche y en reciclar? Bueno, porque claramente la minería junto con la actividad petrolera, la industria química, son las actividades económicas de más alto riesgo de fuerte impacto ambiental. La minería es la actividad que más desechos genera al año en el mundo entero, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de toneladas, ¿sí? El solo proyecto Pascualama va a generar 1.800 millones de toneladas de desechos que van a quedar en la cordillera de los Andes. Desechos que en muchos casos pueden llegar a generar drenajes ácidos, pueden generar contaminación del aire, de las aguas superficiales, subterráneas, afectación de la flora, de la fauna y demás. Entonces, es verdad que es posible la realización de una minería de bajo impacto, tratando de reducir al mínimo, con determinadas prácticas, al mínimo los niveles de riesgo y de impacto sobre el medio ambiente. Pero claramente, en función de la maximización de las ganancias, muchas empresas no es esto lo que están realizando. No están en muchísimos casos realizando informes de impacto ambiental adecuados. Los ciudadanos claramente son terriblemente deficientes desde el punto de vista científico-tecnológico. En algunos casos, prácticamente, son afirmaciones que parecen una tomada de pelo a la población, a la ciudadanía. Y, por lo tanto, cuando se habla de un discurso de una minería socialmente, social y ambientalmente responsable, en la inmensa mayoría de los casos se trata de una burda mentira en pos de un saqueo económico por parte de las empresas transnacionales que están, al día de hoy, controlando prácticamente la totalidad de los emprendimientos megamineros de nuestro país y dejando muy escaso en rédito para las provincias propietarias del metal en función, justamente, de este paquete de leyes que comentaba más temprano. ¿Es la megaminería una forma de colonización? Absolutamente. En la del modo que está planteada actualmente, no solamente en nuestro país, sino en general en toda América Latina, en África y en algunos países asiáticos, sin duda es una forma más, y quizás de las más crueles, del neocolonialismo. Gracias. 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 Gracias.